Padres de familia de 65 sedes educativas de Dos Quebradas reciben 12.980 refrigerios y 2.760 raciones de almuerzos no preparados como parte del Programa de Alimentación Escolar PAE, acción que tiene como propósito garantizar la alimentación de los niños, las niñas y los adolescentes de la ciudad. Ah, pues, madre para los niños es un alimento muy bueno. Bueno, eso cayó como anillo al dedo. Pues me parece una ayuda muy buena, pues ya que las niñas están en la casa, entonces ya es media mañana y algo entre eso ayuda a suplementar, pues por unos días o, pues no sé cuántos salgos vengan acá, pero sí, muy chévere la ayuda, muchas gracias. Hemos logrado desde que la hagamos con suficiente tiempo y en forma pausada entre padre de familia y padre de familia que va llegando, es decir, que no vaya aglomeraciones, que haya tranquilidad absoluta, que el padre de familia venga y no tenga que hacer colas, que reciba la ración y la lleve y salga directamente para su casa y que le hagamos la recomendación especial de que esa ración de refrigerio o de almuerzo no preparado llegue directamente a la mesa de cada uno de los niños. Estamos entregando 12.980 refrigerios y 2.760 almuerzos no preparados para preparar en casa. Gracias. 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 Gracias.